Gracias, señora presidenta. Presidente. En primer lugar, agradecer al responsable de Ciudadanos que ha hablado de la Santa Madre Izquierda. Y es algo que no ha habido nunca. Supongo que serán los influjos del día en el que estamos, ¿no? Jueves santo. Y es bastante mejor eso que que a alguno se le ocurra, alguna mente preclara a la derecha se le ocurra, que la solución puede pasar por procesionar todos con capirotes para ver si el virus se espanta. Señor Sánchez, se lo he hecho como una crítica constructiva lo de cada 15 días. Es más, a mí me gustaría, supongo que como a usted y como a todos, que no tenga que venir más veces a pedir prórrogas del estado de alarma. Lo único que hemos hecho es constatar una evidencia. Y es que esto va para largo y como va para largo hace falta cautela y poca precipitación. Y lo que nosotros entendemos en la declaración que hoy trae aquí es que hay algo de precipitación cuando se plantea que los trabajadores no esenciales vuelvan al trabajo. Por algo tan sencillo como que si todavía no conocemos, como usted me ha explicado, y le agradezco la explicación, si todavía no conocemos los datos de lo que ha sido un confinamiento más severo, es decir, aquel que incluía trabajadores no esenciales también dentro del confinamiento, ¿por qué lo levantamos sin conocer los datos? ¿No se da cuenta que puede pasar que el siguiente periodo de confinamiento empeore los datos del que ha sido un confinamiento mayor y que, por tanto, tengamos a la sociedad más estresada, más convulsa? Pero, en cualquier caso, hay otra cuestión, y se la han referido también, que no termino de entender. No se la ha oído usted por primera vez. Se la oía el presidente del Partido Nacionalista Vasco en una ocasión anterior, lo de que los contagios se están dando en los hogares. Pero es que la gente que está en los hogares también sale a comprar y también sale a trabajar, en muchos casos, porque pueden ser trabajadores esenciales. Porque yo, en la Comisión de Sanidad, si algo he aprendido, y no soy epidemiólogo ni lo pretendo, pero si algo he aprendido es que hay un vector de contagio y de riesgo para el conjunto de la sociedad, muy importante, que es el de los asintomáticos. Y asintomáticos los puede haber en los trabajadores esenciales y no esenciales. Luego pueden seguir contagiando a más gente. Y si pueden seguir contagiando a más gente, no lo harán solo en su propio hogar, sino también en sus centros de trabajo. Porque fíjese que yo no he querido ni lo deseo ahora tampoco ser crítico con cuál es la situación de los centros de trabajo en la actualidad. La que nos hemos encontrado ahora que ha llegado el coronavirus. Pero usted sabrá, igual que lo sé yo y que lo puede saber cualquiera, que la situación de muchos centros de trabajo dista mucho de ser la necesaria para abordar la situación actual. Podríamos hablar de la distancia entre cada trabajador. Podríamos hablar de los turnos. Podríamos hablar de los vestuarios. Podríamos hablar de las condiciones y de los medios con los que cuentan en la actualidad. Porque son decenas de miles las personas que salen diariamente a las redes quejándose de cosas muy básicas. Como que ellos se tienen que proveer de mascarillas. Por ejemplo, trabajadoras de supermercados. Trabajadores que señalan que tienen que trabajar codo con codo y luego tienen que cambiarse en vestuarios hacinados. Y que por tanto ahí, y que además lo hacen sin EPIS cuando trabajan. Luego, el riesgo está ahí. Y es lo que yo le he pretendido trasladar. Y estoy de acuerdo con que la pandemia no la vamos a vencer solo con el confinamiento. Es más, yo creo que el confinamiento es una especie de castigo que nos ha tocado a todos y a todas y sirve la expresión. Nadie le gusta. Nadie va a plantear que hay que seguir con el confinamiento por puro vicio o masoquismo. Más bien, al contrario. Ojalá pudiéramos acabar con él cuanto antes. El problema es que el confinamiento se emplea porque no tenemos aún los recursos suficientes, lo sanitario y lo social, para poder hacerle frente como nos gustaría. Hasta ahí, yo creo que todos y todas estamos de acuerdo. Pero si eso es así, tendremos que jugar con el confinamiento para que el contagio no se expanda, para que el contagio no sea cada vez mayor. Y yo le planteaba una cuestión, y se la planteamos también en la enmienda de Euskal Herria Bildu, que tiene que ver con la inspección fiscal. Y que tiene que ver, fundamentalmente, con qué se piensa hacer para que en las empresas, en los centros de trabajo, se pueda cumplir con las recomendaciones sanitarias para evitar el contagio. Porque ese es el gran drama. Porque el gran drama es que la inspección fiscal está muy empobrecida en recursos. Y si los recursos que ya tenía antes eran muy limitados, porque lo eran, no hay más que ir a hablar, los inspectores de Trabajo y Seguridad Social, ahora tienen que hacer una tarea triple, por no decir cuatruple, que es la de ir a todos los lugares para ver si se cumple. Porque no se está cumpliendo a día de hoy y no creo que le esté dando ninguna primicia. Y hay una cuestión, el virus no nos afecta a todos por igual. El virus no afecta a todos por igual. Quienes tienen peores condiciones laborales están más expuestos a sufrir el virus que otro. Y los aplausos de la gente animan y están muy bien y se agradecen, seguramente, pero no dan de comer. Los trabajadores necesitan protección, dignidad y recursos. Y me alegra que exista una buena coordinación con Euskadi. Yo creo que es bueno, pero entonces acláreles a algunos miembros del Gobierno vasco que usted no lleva mascarilla porque esté contagiado, porque eso se ha llegado a oír en boca de una consejera. Ni, hay que aclarar también, que el virus no se contagia de balcón a balcón, porque también hay alguna otra que ha dicho que no sale al balcón por aquello de que, como es ingeniera, lo mismo cree que se puede contagiar el virus de balcón a balcón. Yo creo que en nuestra labor está, por lo menos, no decir cosas que están bastante lejos de la realidad. Y termino con una cuestión. La señora Alastra ha agradecido y ya ha coincidido en que unidad y uniformidad no deben ser lo mismo. Celebro que eso haya sido así. Hay quien nos pida a nosotros unidad y nosotros lo único que vamos a ofrecer, y estamos dispuestos a hacerlo de manera desinteresada y total, es solidaridad. Porque la solidaridad es horizontal y la practicamos las personas y los pueblos. Solidaridad de clase en esta encrucijada histórica y solidaridad entre pueblos libres. Eso es lo que nosotros podemos dar. Muchas gracias, señor Matute. Gracias.